¿Habéis visto cómo estamos trabajando con... intentando atacar el tema de los campos eléctricos de diferentes maneras? Hoy, de otra manera equivalente. Vamos a intentar resolver el problema de determinar cómo es el campo eléctrico para una distribución de carga en el espacio. Entonces, haciendo un resumen muy rápido para que tengáis delante de la pantalla, delante de vosotros, qué es lo que he intentado hacer hasta ahora para una distribución. O sea que estoy considerando el problema. Demasiado. Tengo que probar yo tranquilamente esto. El problema es determinar el campo eléctrico creado por una... con una distribución de carga en el espacio. Tenemos aquí una... una distribución de carga y lo que nos están preguntando es determinar cómo es la... el campo eléctrico en este punto, por ejemplo. Los últimos días si os habéis dado cuenta cuando incidíamos en lo de los dipolos el desarrollo multipolar del campo eléctrico cuando nosotros hacemos esto es como hacer un desarrollo en serie es una aproximación esto es una... aproximación al campo cuanto más... fijaos que teníamos que decir siempre alejados de la distribución pues vamos a tener el término de orden cero el monopolar luego el dipolar pero eso una aproximación es quedarnos con ciertos términos en el desarrollo ¿de acuerdo? o sea que no es el campo eléctrico exactamente sino un valor aproximado del campo eléctrico si nosotros quisiésemos calcular cosa que hemos hecho el campo eléctrico exacto sin aproximar entonces podríamos hacer o hemos hecho de diferentes maneras el cálculo que todas son equivalentes una por ejemplo que es por integración es decir que si yo tengo aquí la distribución ¿no? entonces lo que hago es considerar un elemento infinitesimal de carga aplicar la ley de Coulomb en el punto considerado entonces sumar es decir integrar ¿no? bueno vamos a ponerle ya aquí al bueno el vector unitario ¿qué es eso? eso lo hemos hecho ya esto es no una integral sino tres integrales si lo consideramos en coordenadas cartesianas tendríamos naturalmente que hacerlo para la componente X para la componente Y y para la componente Z tres integrales una integral vectorial tres integrales escalales ¿de acuerdo? la suma eso ya lo hemos hecho como se va bueno esta sería una fórmula digamos la la lógica la primera además que hemos visto hombre podíamos hacerlo también apoyándonos en el potencial ya que aquí estoy diciendo no son tres integrales escalares uno siempre puede pensar vamos a hacerlo apoyándonos en el potencial electrostático es decir que lo que vamos a integrar es la contribución al potencial de cada elemento infinitesimal de carga si consideramos que el potencial es cero en el infinito con eso bueno si digo eso entonces ya la distribución esa de carga la única restricción que tiene que tener es que está limitada en el espacio así entre paréntesis dicho pero vamos simplemente así no es que quite ninguna esto es una distribución general lo único en este caso si yo voy a escribir ahora a continuación es pues que está limitada en el espacio entonces tendríamos simplemente pensando también en la ley de Coulomb sumar esta ya es una integral que siempre es más fácil bueno siempre es menos trabajo que tres integrales bueno a cambio claro naturalmente si estamos hallando el potencial y lo que nos piden es el campo eléctrico digamos es un camino es dar una vuelta una vez que tenemos el potencial es naturalmente hallar pues no es nada más que derivar es hacer menos al gradiente pero derivar siempre es fácil ¿de acuerdo? o bien hacemos tres integrales o bien hacemos una integral y derivamos eso es lo que hemos hecho hasta ahora bueno y hoy vamos a ver un tercer método en el fondo todos son iguales que tiene sus ventajas primero pensemos un poco en las desventajas tanto del uno como de dos que es integrar o sea la desventaja evidente es que hay que integrar primero si es con papel y boli primero que haya suerte y que tenga solución la integral a mano segundo que la integral sea fácil de resolver ¿de acuerdo? o sea que ya ahí uno dice puede ser un trabajo bastante tedioso bueno que no tiene solución siempre uno puede coger el ordenador que es lo que hemos hecho también bueno pero hay que pensar que también para el ordenador eso resulta trabajo o sea es trabajoso el realizarlo y creo que os habéis dado cuenta ya algún día en alguna distribución que hemos hecho cuántos segundos ha tardado el ordenador en lograr hacer por ejemplo una representación de las líneas del campo eléctrico o bueno si íbamos de las líneas equipotenciales de las superficies equipotenciales porque teníamos para hacer eso naturalmente que encontrar el valor del potencial o del campo en muchos puntos del espacio ¿de acuerdo? claro en cada punto del espacio hacer la integral numéricamente representa hacer una suma gigantesca un montón de operaciones o sea que eso también era y uno se daba cuenta en que tardaba en hacer en hacer esa en sacar el resultado del ordenador tardaba tiempo no sé si os habéis dado cuenta o sea que tanto digamos eso es la equivalente por así decirlo a lo que cuesta integrar a mal entonces este tercer método digamos lo que va a hacer es simplificar o hacer más fácil ese paso sobre todo si uno tiene ordenador vale pensad en lo siguiente por ejemplo en el movimiento de un cuerpo bajo la acción de la o sea en un problema de de dinámica movimiento de cuerpos bajo la acción de fuerzas ¿no? entonces ¿qué significa hallar la posición en función del tiempo si a mí me dan la aceleración? significa integrar integrar para hallar la velocidad integrar para hallar la posición dos veces ¿entendéis? pero también uno puede considerar ese problema desde el punto de vista de resolver una ecuación y esa ecuación es una ecuación diferencial esto así ¿no? eso es una ecuación bueno la ecuación son esta es la forma vectorial son tres ecuaciones tres ecuaciones solo hay que dar cuáles son estas tres o sea conocer cómo es la aceleración estas son las ecuaciones correspondientes al movimiento las ecuaciones del movimiento y resolverlas o sea que hallar resolver significa pues que me van a decir cómo es x de t y de t z de t en el tiempo o bien el vector de posición en el tiempo para eso necesito aparte de las ecuaciones necesito las condiciones iniciales en la velocidad y en la posición es decir que integrar es equivalente a resolver una ecuación diferencial en derivadas claro también de hecho de palabras se dice cuando uno resuelve una ecuación diferencial integrar una ecuación diferencial en este caso son ecuaciones diferenciales ordinarias pero claro tiene una ventaja hay métodos si uno lo quiere resolver hay métodos a mano estándar para resolver ecuaciones diferenciales o si uno está utilizando el ordenador métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales que son más efectivos que resolver las integrales es decir son dos cosas equivalentes pero esto cuesta menos tanto a mano como a máquina es decir a lo que os llevo es si en estos problemas esto tiene ventajas a lo mejor en nuestro problema de los campos eléctricos también podemos y ese es el objetivo podemos transformar esas expresiones que son integrales en una expresión que sea una ecuación en derivadas esa es la pregunta las integrales anteriores como una ecuación diferencial esa es la pregunta si lo logramos pues entonces y ahí viene la parte de las matemáticas de resolución de ecuaciones diferenciales de manera exacta o con el ordenador de manera numérica ¿entendéis cuál es entonces lo que quiero hacer? llegar a una y bueno y hoy pues es una vez que lo hagamos que tiene forma naturalmente y es muy importante en la física en la técnica la forma que veréis de la ecuación pues resolverla pues resolverla con el ordenador algún caso que sea que tenga digamos chicha un poco de chicha significa que tengamos ahí un problema que no tenga mucha simetría de tal manera que hacerlo a mano no sería de sencillo y con el ordenador pues podemos hacerlo de manera sencilla y ver una cosa bonita relativamente bueno pues eso la respuesta es si y la ecuación va a ser lo que se conoce como la ecuación vamos a darle ya el nombre ecuación de Poisson ¿de acuerdo? bueno que fijaos las integrales anteriores ¿qué son? las integrales anteriores no es nada más que la ley de Gauss o la ley de Coulomb vamos la ley de Gauss o la ley de Coulomb ¿estáis de acuerdo? esa es la ley física básica que estamos aplicando para ya los campos eléctricos pues entonces es lo que me voy a coger naturalmente como o sea voy a empezar expresando como que es lo que tenemos en la en la ley de Gauss la ley de Gauss para electricidad en su forma a ver si ya entendéis así el rollo de palabra es decir voy a poner la ley de Gauss en su forma microscópica es decir considerando las cargas individuales o distribución ¿no? en el vacío y en su forma integral es decir la que uno normalmente utiliza como es otro este nivel como era el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada dentro y de por eso muy bien y en la forma y en la forma diferencial porque o sea sobre todo a este nivel uno trabaja con la forma integral de la ley de Gauss pero conmigo no solo va a ser la forma integral sino también la forma diferencial yo la he puesto en el en la pánica vamos la he escrito con vosotros pero uno yo creo que a vuestro nivel uno se queda así con la idea como diciendo esto es muy teórico ¿tendrá alguna utilidad? respuesta hoy sí por supuesto que tiene utilidad práctica ese es mi objetivo bueno la forma diferencial ¿cómo sería? la divergencia o sea que me está diciendo cómo es el campo de forma local en torno a un punto la divergencia de es igual a ro ro siendo la densidad volumétrica de carga dividido por ese de acuerdo ya sabemos lo que matemáticamente cómo se halla la divergencia o sea cómo de un punto está saliendo cómo nace el campo de un punto o convergen cómo convergen o divergen las líneas del campo eléctrico en un punto del espacio vale ya pero además sabemos otra cosa ¿no? sabemos que estamos trabajando con el campo debido a cargas eso quiere decir que es un campo que es conservativo eso quiere decir que podemos definir un potencial y que hay una relación entre el potencial y el campo eléctrico ¿vale? o sea que este es primero lo primero que necesito básico y luego necesito la relación entre que he escrito antes entre el campo eléctrico y el potencial menos voy a ponerlo menos el gradiente estas son las dos cosas que voy a que voy a usar claro si tengo aquí el campo eléctrico yo siempre puedo sustituir esta expresión sustituirla aquí dentro que es lo que voy a hacer sin más tendremos tenemos la divergencia de menos el gradiente igual a ro dividido por el sin más esto no es nada más que la ley de Gauss bueno menos sale aquí y tendremos menos la divergencia del gradiente de fi también si el signo menos lo paso aquí menos esto ¿entendido? bien, ya y ahora uno dice ¿qué es la la divergencia del gradiente? eso recibe un nombre la divergencia del gradiente y lo voy a hacer en cartesianas se le llama laplacian operador de laplas lo mismo que operador divergencia operador gradiente hay un operador que es el resultado de hacer la divergencia del gradiente que se llama laplacian operador operador laplaciano o de la plaza en coordenadas o sea que es nabla el triángulo al cuadrado en cartesianas en coordenadas cartesianas podríais vosotros llegar inmediatamente en menos de un minuto a saber cómo es la expresión del laplaciano si no lo habéis hecho lo habéis hecho en matemáticas ya el laplaciano sí o no vale no 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 pasa nada incluso sin haberlo visto la divergencia si la habéis visto el gradiente si lo habéis visto entonces habría que pensar cómo es la divergencia de un vector pues es la derivada en cartesiana la derivada parcial con respecto a x ¿no? más la derivada parcial con respecto a y más la derivada parcial con respecto a z el gradiente ¿cómo son las de la componente x de la componente y de la componente y z ¿cómo es el gradiente? pues vamos a tener en cartesianas la derivada parcial con respecto a x la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a z al hacer la derivada parcial con derivada parcial la derivada parcial segunda es decir que en coordenadas cartesianas el operador laplaciano de esta función fijaos que es el laplaciano que está actuando sobre un escalar un campo escalar bien sencillo ahí tenemos como serían coordenadas cartesianas en coordenadas polares esféricas o en coordenadas polares cilíndricas o en otro tipo de coordenadas ya la expresión por desgracia no es tan sencilla si uno tiene el ordenador o un libro pues mira las tablas naturalmente pero también se puede llegar a deducir un poco cómo es eso aplicando un poco la lógica voy a hacerlo así fijaos en coordenadas polares esféricas que tengáis un poco de idea o sea que no es solo mirar las tablas sino pensar un poco de dónde sale en coordenadas polares esféricas tendríamos a retilta y fi como coordenadas fijaos que aquí x y z son qué dimensiones tiene tiene dimensiones de longitud estamos de acuerdo dimensiones de longitud es decir que si uno está pensando que en coordenadas polares fuese uno dice pues sustituyo tiene que darse cuenta inmediatamente de que eso no puede ser así dimensionalmente porque aquí las dimensiones en el numerador son en los tres términos iguales pero en el denominador aquí tenemos longitud al cuadrado a dimensionar la dimensión y yo lo que no puedo sumar son cosas con diferentes dimensiones es decir que tendría que tener esta tiene las mismas dimensiones que esto eso por supuesto queda así coordenadas polares esféricas pero este término y este término hay que modificarlos y uno dice para que tenga dimensiones de longitud con ángulos que es lo que podría hacer pues naturalmente si uno está pensando en r diferencial de tita o r seno de tita diferencial de phi ahí tenéis ya unidades de dimensiones de longitud es decir por ahí van los tiros sin más no lo termino de hacer porque no es no es este el nivel para hacerlo pero sí para que tener una pequeña idea de cómo serían otro tipo en otro tipo de coordenadas lo más fácil es en cartesian así ¿vale? muy bien vamos a ver cómo se burra aquí o bueno es decir que lo que nos queda en conclusión lo que tenemos es la ecuación que describe hombre el campo eléctrico no es el potencial el campo el potencial electrostático es una ecuación en derivadas es una ecuación diferencial pero las derivadas son derivadas parciales una ecuación una ecuación una ecuación en derivadas parciales ecuación diferencial en derivadas parciales en el espacio ¿habéis visto no? la derivada parcial segunda con respecto a x dos veces en el espacio para que tengáis una idea frente a lo que puse antes en dinámica que era una ecuación diferencial ordinaria cuando ponía x punto punto igual a la componente x de la aceleración eso es una ecuación en que en el tiempo es la derivada segunda con respecto al tiempo dos veces de la componente x igual a la aceleración a la componente x de la aceleración bueno o sea que tenemos en un caso tenemos el problema es derivadas en el tiempo en el otro caso tenemos derivadas parciales en el espacio ahora pensad ahora realmente o sea ya lo tenemos todo esta es la ecuación que necesitamos resolver si uno no se da cuenta o no quiere entenderlo pues entonces es una ecuación que está chupada de aprenderse de memoria pero no lo va a entender es decir a la menor dificultad está vendido ¿cuál es la información que nos da? o sea si a mí me piden haya el el campo eléctrico por cierto es una vez que tengo o sea si yo logro resolver esta ecuación significa ¿no? hallar phi el campo phi el potencial es un campo escalar eso quiere decir que en general va a depender es un campo es decir es una función escalar que depende de los puntos del espacio y del tiempo en general con vosotros estoy viendo normalmente o siempre insisto en casos estacionarios ¿no? eso quiere decir que sería independiente del tiempo en coordenadas cartesianas pues sería naturalmente obtener eso como se llama si yo resuelvo la ecuación es decir obtengo esto hallar el campo eléctrico está chupado ¿no? otra vez derivar hacer el gradiente si no menos y ya tenemos es decir que una vez que uno tiene el potencial hallar el campo eléctrico es inmediato no hay más vale muy bien ¿cuáles son lo que estaba diciendo hace un segundo? ¿cuáles son los la información que me dan en el problema? pues en el problema me tienen que decir cómo es la distribución de carga bueno la carga eléctrica es decir lo que me están dando naturalmente es Rho ese también es un campo escalar me tienen que decir en cada instante cómo está distribuida la carga si el campo es estacionario si la distribución es estacionaria entonces teníamos esa bueno la ecuación es decir que si me dan aquí lo de la derecha pues era intentar resolver esto esta ecuación ecuaciones de este tipo el laplaciano de una función igual a otra función del espacio se le llama de Poisson un caso particular de la ecuación de Poisson es cuando Rho es igual a c uno dice anda la mar cuando Rho es igual a cero pero si no hay carga no hay campo fijaos que lo que estamos es hallando o lo que intentamos o lo que vamos a intentar hallar y resolver esta ecuación en una zona del espacio yo no he dicho en todo el espacio en una zona en una región del espacio ¿entendido? esta ecuación vale en todo el espacio está diciendo cómo es la relación entre el potencial y la densidad de carga y ahora yo lo que digo es bueno pues muy bien genial yo quiero entonces no en todo el universo sino únicamente saber cómo es el potencial eléctrico aquí dentro del aula en el volumen en esta región del espacio ¿lo entendéis? y ahora imaginaos que el aula estuviese vacía de todo entonces naturalmente la densidad de carga en el aula es cero Rho es igual a cero y la ecuación que describe el campo uno dirá no habrá porque no va a haber campo si tengo cargas fuera del aula por supuesto que puede haber campo ¿entendéis? buena cuestión ahí ya uno está pensando pero algo de información me tienen que decir cómo son las cosas fuera sí un segundo y atacamos eso pero en particular la ecuación que vale en esa zona del espacio donde no hay carga es naturalmente el laplaciano del potencial eléctrico es igual a cero si Rho es cero y esta ecuación recibe el nombre de ecuación de la plaza es un caso particular de la del Poisson tanto una como otra son de las ecuaciones más importantes en la técnica en la física en las matemáticas claro por el uso en la física y en la técnica es una es una de las cosas más importantes que se pueden encontrar variaciones de esto fijaos que aquí no tenemos nada más que derivadas en el espacio si uno dijese anda ¿habrá ecuaciones en las cuales aparte de derivadas en el espacio aparecen derivadas temporales? sí tenemos otras dos ecuaciones que bueno una es por ejemplo la que describe para que veáis lo interesante que es que tiene relación con estas o sea que resolver esto es lo más fácil cuando hay variaciones en el tiempo en determinados problemas entonces la cosa se complica un poco más a ver os pongo un ejemplo imaginaos que habéis construido una estructura metálica ¿de acuerdo? genial algo tiene que sostener o algo muy bien y los metales pues tienen una pejiguera que es que se oxidan sobre todo algunos ¿de acuerdo? reaccionan con el oxígeno entonces hay que protegerlos con pinturas especiales ¿no? perfecto entonces le protegéis con una capa buena de pintura pero hay mala suerte y por ejemplo un golpe pues hace saltar la pintura entonces la pregunta es ¿entra en contacto naturalmente el metal con el oxígeno? es decir se empieza a oxidar la reacción de oxidación naturalmente las características entonces cambian de resistencia etcétera etcétera la pregunta es ¿cuánto tiempo tardará en atravesar la oxidación todo el en oxidarse todo el espesor del metal de la pared metálica de lo que habéis construido o ¿cuánto tiempo tardará en difu... ahora digo la palabra ¿qué significa esa reacción? ¿cómo difunde el oxígeno dentro de la estructura metálica? ¿entendéis? de eso va a depender de que el coche dentro de 10 años pues esté totalmente corroído hay una palabra muy bonita en alemán ahí los idiomas son el Durk Durkkerrostet Durk es atraves atravesado cuando uno le dicen en Alemania esa carrocería esta Durkkerrostet es no solo que está oxidada sino el Durk es que está atravesado o sea totalmente atravesado no es un poco ahí es fijaos la partícula que se le pone al idioma siempre me ha llamado la atención en eso en español habría que decir totalmente corroído a través del bueno ahí se hace más rápido con una sola con un prefijo bueno pues entonces ¿tiene interés tecnológico o no? o sea a esas sonrisas sí sí tiene interés por supuesto ¿y cuál es la ecuación que gobierna la ecuación de difusión? la ecuación de difusión es una ecuación muy parecida a esta lo que pasa es que interviene también el tiempo a la derecha tenemos una derivada con respecto al tiempo pues bueno ya veis como sí tiene interés o todavía más interesante si tenemos cargas distribuciones de carga que no solo que no son estacionarias sino que cambian en el tiempo entonces resulta que la ecuación con la que nos enfrentaríamos sería la ecuación de onda que es una ecuación una modificación de lo que estamos haciendo aquí es decir que tanto para la difusión como para ver cómo se transmite una onda electromagnética o de otro tipo necesitaríamos enfrentarnos a problemas que son similares a este un poco más difícil ¿de acuerdo? bueno pues sí tiene interés vale pero hoy solo vamos a enfrentarnos a esta la ecuación de en particular no la de Poisson sino la de Laplace claro de alguna manera yo tengo que tener en esa zona del espacio es decir que mi problema va a ser y ahora os diré qué región es ahora hay que ver en qué región definirla todo eso es bonito voy a tener campo eléctrico voy a tener un potencial que no sea naturalmente el potencial constante es decir que el campo sea cero ¿cómo lo voy a lograr? pues naturalmente con las condiciones de contorno del problema ahora hay que pensar otra vez en la dinámica por eso es la parte más fácil si uno no entiende la mecánica no puede entender la física otras partes de la física si a mí me dan la aceleración y quiero la posición tengo que resolver la ecuación diferencial que es integrar dos veces uno dice anda o sea que si yo quiero lanzar estas llaves aquí en el vacío pensad en el vacío bajo la acción de la gravedad pues es un movimiento bajo la acción la aceleración es la aceleración de la gravedad tan simple os doy la aceleración de la gravedad yo os digo lanzo las llaves quiero saber dónde está después de tres segundos ¿me lo podéis decir? respuesta no eso es física deprimida si uno dice anda si yo sé la aceleración de la gravedad pero para eso necesito deciros además cómo son la velocidad con la cual lanzo yo las llaves inicialmente y cómo es la posición inicial que tienen las llaves si no os doy esas dos cosas lo único que podéis hallar es la solución general pero no la particular al problema ¿entendéis el asunto? claro integrar dos veces necesito dos constantes de integración aquí efectivamente nos enfrentamos a algo parecido son derivadas en el espacio es decir que en vez de condiciones en el tiempo para resolver la ecuación de Poisson o de la plasma necesitamos que nos digan necesitamos condiciones para el potencial es decir nos tienen que decir cómo es el potencial si antes os decía como ejemplo vamos a determinar el potencial eléctrico electrostático aquí dentro del aula me tendrán que decir cómo es el potencial en las paredes que envuelve ese volumen esa región del espacio es decir que van a ser condiciones que se llaman condiciones en el espacio pues van a ser en el inglés es muy común boundary el contorno son condiciones espaciales no temporales sino espaciales condiciones iniciales ya veis condiciones iniciales eso implica tiempo condiciones de contorno implica condiciones en el espacio muy bien genial pues se supone en una asignatura de matemáticas de ecuaciones diferenciales pues que también se toque como son las ecuaciones en derivadas parciales en el espacio y que le enseñen algún par de trucos para lograr resolverlas entonces yo podría coger eso y cogerme algún caso y intentar resolverlo a mano como para eso no hay tiempo ni yo quiero asegurar de que eso no ha sucedido entonces para eso tengo el ordenador y os voy a enseñar a resolverla con el ordenador entonces ya no hay es que yo no me sé resolver esa ecuación no, no tú tienes que saber en física la ecuación que gobierna este problema saberlo escribir en el ordenador va a estar chupado decirle cuáles son las condiciones de contorno y que el ordenador te lo resuelva numéricamente claro bueno también podría buscar las soluciones alta si la tuviese pero vamos a ir directamente a la solución numérica si nosotros queremos resolverlo numéricamente resolver numéricamente el problema es dar la ecuación más las condiciones de contorno en matemática pues necesitaremos que funcione por ejemplo n de sol o n de sol value esa es la que vamos a usar hoy también vale ¿qué región? bueno vamos a poner la misma región si queréis que que los de ayer luego le he cambiado que el grupo de ayer que vuestros compañeros entonces voy a buscar un problema que sea bonito que quiere decir bonito que si no tuvieseis el ordenador hoy aquí no lo pudieseis resolver es decir que si tiene mucha simetría el problema uno cogería por ejemplo lo que hemos visto ya la ley de Gauss no la simetría pues nada ya sea el campo eléctrico voy a romper voy a dar un problema que no tenga esa simetría vamos a considerar una región limitada un tubo infinito infinito un tubo de sección transversal cuadrado infinitamente largo entonces yo voy a querer determinar como es el campo eléctrico todo aquí dentro no fuera sino todo ahí dentro ahora entenderéis un poco más adelante por qué porque lo hago infinitamente largo para hacer el problema la ecuación más sencilla en la ecuación ya veis que el problema va a ser determinar en coordenadas cartesianas sería determinar esto si yo escojo el eje Z por ejemplo a lo largo del eje del tubo es infinitamente largo pues eso significa que cualquier sección va a ser equivalente eso significa que el potencial va a ser independiente de Z es decir que voy a a ser independiente de Z no depende de Z va a ser un problema en X y en Y cualquier sección va a ser la misma es decir que yo dibujaré una de las secciones en todas las secciones voy a tener el mismo potencial claro con eso reduzco el problema en una dimensión es como un problema es un problema bidimensional para el ordenador y hacerlo a mano también es más sencillo bidimensional que no por cierto podría llegar a ser un problema unidimensional si yo restrinjo también lo dejo solo en X entonces tendríamos naturalmente si solo dependiese de X la derivada parcial ya no es una derivada parcial sino es la derivada total ¿entendéis? o sea que eso también es la ecuación de Laplace por supuesto lo que vas a hacer para el caso más sencillo posible bueno entonces tenemos esta región bueno pero eso tiene todavía bastante simetría voy a a quitarle un trozo de dentro el trozo de dentro que le voy a quitar es el siguiente voy a poner un tubo de sección transversal circular por dentro ¿de acuerdo? y además que no esté centrado en el centro del cuadrado sino un poco desplazado de tal manera que entonces pues ya rompo también más todavía más la simetría es decir que la sección transversal será de la siguiente manera vamos a tener vamos a ponerle aquí eje esto va a ser el eje y esto va a ser el eje x y el agujero pues va a estar pues por aquí de tal manera que la zona del espacio donde quiero que hoy determinéis yo con vosotros el potencial y luego el campo eléctrico es esta zona rayada es un volumen pensad que es es un tubo infinito por lo tanto único que estoy dibujando es una sección bueno vamos a decir cuáles son las dimensiones pues va a ir desde menos uno hasta uno desde menos uno hasta uno en el eje y el agujero que esté centrado en cero cinco es decir que centro de estos va a ser cero cinco cero y un radio pues de cero veinticinco todo en el sistema internacional si queréis en metros ¿entendido? bien no hay nada de carga en esa zona rayada del espacio eso quiere decir que la ecuación que gobierna el potencial eléctrico en esa zona del espacio es la ecuación de Laplace es decir me tienen que decir naturalmente o sea hacerla resolver esa ecuación sería obtener la ecuación general al problema pero yo lo que quiero es mi ecuación mi solución particular exactamente cuál es el campo y potencial y luego el campo entonces necesitaré las condiciones de contorno y ahora vamos a hablar un segundo de las condiciones de contorno que significa dar el valor de esa función y ahí hay diferentes formas de trabajar para que os me estáis pagando para que os hable de cosas que no conocéis eso para las caras que puede ya me voy adelantando a ver si habláis hablo claro vosotros pagáis y si yo os repito cosas que ya conocéis yo me sentiría muy si estuviese en vuestro lugar el dinero es dinero o no por otro lado vosotros queréis cosas que se repitan para probar más fácil eso también lo puedo entender pero si uno lo piensa fríamente es para aprender cosas nuevas no para que la repitan siempre una y otra de la misma muy bien pues vamos a hablar de cosas nuevas espero que sean nuevas no me equivoque bueno una qué tipo de condiciones son las más sencillas las que uno se está imaginando ¿qué es lo más sencillo? pues naturalmente que me digan cómo es fí en el contorno el potencial el valor de la función en el contorno eso sería lo más sencillo ese tipo de condiciones se las llama condiciones Dirichlet de otro alemán aunque parezca francés ayer lo vi en Wikipedia pensé que la familia era Hugonote y porque hay hay muchos hay apellidos en Alemania que son franceses de Messier por ejemplo ese la familia de Messier a lo largo de la historia de Alemania ha tenido desde hace un montón desde generales hasta ministros hasta el último ministro presidente de la república democrática alemana de Messier bueno un familiar suyo ha sido ministro del interior y ministro de defensa de Alemania con Merkel pues hasta hace muy poco o sea de Messier si uno oye de Messier dice eso es francés por supuesto el origen es francés pero no suena a alemán lo digo por lo del Dirichlet también a mí me suena a francés y normalmente esos históricamente son de familias de hugonotes o sea protestantes franceses expulsados que salieron echando chispas de Francia por si las moscas vale en este caso no es de Francia sino son belgas y no sé si eran hugonotes o no no sé la razón pero bueno que provienen de la zona de Lieja si no me equivoco por ahí hay una zona en Bélgica sabéis que en Bélgica hay tres idiomas oficiales flamenco francés o zona balona pero normalmente mucha gente no sabe que el alemán también es idioma oficial en una franja pequeña con la frontera de Alemania en esa zona el alemán también es idioma oficial en Bélgica pero son pocos bueno pues aquí tenemos al Dirichlet ya que si lo queréis Peter Gustav Lejún Jopelínez con ese nombre es ¿no? bueno vale nacido en Lüren eso está al oeste de Colombia y lo conozco porque yo he dormido unas cuantas veces ahí cuando venía desde Hamburgo a España hacia Nachal se lo contaba a vuestros compañeros por eso ayer cuando lo vi digo anda la mar si resulta que que he dormido o sea lo mismo que Gotinga Gottingen es muy famoso pero además para que aprendáis un poco más de historia es una de las últimas batallas de las grandes batallas de la segunda guerra mundial de los americanos cuando entraron en lo que era la zona del Reich alemán una de las últimas grandes batallas donde ofrecieron resistencia a los alemanes fue precisamente en Dürren ¿por qué? porque está al oeste del Reino entonces claro en el momento en que atravesaban el Reino pues se acabó todo ya estaba acabado todo pero bueno ¿habéis visto la película de los puentes de Armagen? ¿no? Jopelínez no os gusta nada del cine hay una película que es muy famosa norteamericana que por cierto hace unos días vi que estuvo filmada en Checoslovaquia no tenía ni idea durante en 1968 durante la Revolución Checa fijaos personas vestidas de soldados americanos con tanques americanos en en zona porque Checoslovaquia claro era zona soviética una cosa muy curiosa lo leí y los soviéticos estaban los rusos muy nerviosos porque pensaban que les estaba o sea una cosa muy cosas que tiene la vida muy curiosas pues ahí en en esta zona que es bonita es también así montañosa sobre todo hacia el el sur es donde una de las últimas batallas pero bueno ahí es donde nació nuestro amigo las condiciones las condiciones de Lilliot entonces es simplemente en el decir como si en el borde sin más pero hay otro tipo de otra forma de dar las condiciones que no son tan sencillas uno dice a lo mejor no me dicen cómo es el potencial sino me dicen a lo mejor cómo son las derivadas del potencial el potencial zeta o cosas un poco más pero vamos de ese orden o sea de ese estilo ¿no? ese sería también en coordenadas cartesianas es decir que realmente lo que me tendrían que decir como veis y me están diciendo las derivadas es cómo es el gradiente este tipo de condiciones se les llama condiciones Neumann condiciones de contorno Neumann son un poco más dependiendo del problema hoy hoy a lo mejor depende de las caras que vea pues a lo mejor solo tenéis que ver con las de Dreylet y si veo que la cosa se pone cuesta arriba pues ponemos las de Leumann también pero primero hay que hacerlas con las fáciles es una broma vamos a considerar unas condiciones naturalmente para que haya campo por si no si las pongo de una manera determinada el campo va a ser cero el potencial va a ser constante y eso no es bonito vamos a cogernos y que por ejemplo en el borde cuadrado el potencial sea más uno voltio todo en el sistema internacional y aquí en esta hombre si pongo más uno ya os podéis imaginar que en todo el espacio va a ser si no hay carga va a ser constante ¿no? uno si pongo aquí uno entonces ya sé cuál va a ser la solución si ro es cero que es lo que habíamos costado antes en todos los puntos fi va a ser uno para que eso no sea así con meterle un menos liquidado el asunto entonces vamos a intentar resolver el problema en esta región del espacio de tal manera que no hay carga ecuación de Laplace que el potencial electrostático sea uno en el borde externo y menos uno en el borde interno bueno pues vamos a por ello vamos a por ello a por matemáticas estamos hablando de regiones del espacio ¿no? entonces de alguna manera habrá que decirle dónde hay que resolverlo dónde se encuentra geometría eso es geometría vamos a ver el resumen bueno regiones geométricas puntos curvas superficies volúmenes por regla primero es definir nuestro primer problema rápido es definir esa zona del espacio ¿cómo la puedo definir? de tres maneras una pues digamos con formas con formas ya predefinidas hombre esta tiene ya formas predefinidas cuadrado y círculo otra sería dándolas y voy a hacerla de las dos maneras voy a hacerlo con las formas pero también lo voy a hacer dando las fórmulas porque claro también ahí se cumple los puntos dentro de esa región tienen que cumplir ciertas ecuaciones o bien también podría buscarlo de una manera numérica aproximada como una región lo que llame esa tercera forma no lo voy a hacer ¿vale? bueno primero como una zona del espacio primero un cuadrado o sea los puntos dentro de un cuadrado necesito a ver si tengo suerte y tengo un cuadrado espero que tengamos por ahí algo en dos dimensiones ya veis que hay de dos de tres de una en dos dimensiones pues un rectángulo genial con esto me va a resolver definir una región la ecuación de Laplace rectángulo es bien sencillo como veis solo le tengo que dar los dos vértices el inferior izquierdo y el superior derecho con coordenadas cartesianas es decir menos uno menos uno 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 como quiero ver a ver si eso es verdad representarlo gráficamente pues voy a ver representame esta un plot de esta región bueno no está mal ahí tengo el cuadrado si queréis que no ocupe todo voy a ponerle aquí también y si quiero quitarle pero eso son vale si quiero ponerle cual es y si queréis pongo si es label x y así sabemos vale bueno pero esa no es ahí en azul está marcado ahora tengo de alguna manera que extraer una parte de esto ¿no? un disco bueno entonces uno piensa lo primero lo primerito que es esa región pues va a ser la diferencia entre dos regiones entre el cuadrado entre el cuadrado y estabais mirando entre el cuadrado lo importante es solo esto hombre no pasa nada lo demás es ¿vale? eso es lo estoy representando una región bueno por cierto podía haberle dado un nombre ¿no? a la región ya voy a darle nombres la región esta pues voy a le voy a extraer y le voy a dar un nombre región y vamos a aplicarnos esto bien cualquier cosa me lo decís si no algo no entendéis en lo que escribo o hay algún problema así gordo me llamáis estaba diciendo tengo que hacer la diferencia entre el cuadrado y el disco lo primero tendría que dibujar un disco además en la posición que yo quiero tengo algún disco si tengo disco cuidado que círculo es la circunferencia disco bueno es un disco bueno simplemente decirle el donde se encuentra el centro y el radio vamos a hacer el centro pues he dicho en 0.5 ¿no? y de radio 0.25 vamos a darle un nombre y representarlo ahora hay que ser ahí tendría el no os preocupéis eso lo está haciendo naturalmente la representación gráfica lo está haciendo o sea no con todos los puntos lo que pasa es que no queda muy bonito queda vamos a ver rellen plot a ver si tengo alguna opción que me dé más más vamos a ver y 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 ya está queda más bonito muy bien tengo la región 1 y la región 2 pero yo lo que quiero es uno dice que es la intersección entre las dos no es la diferencia restarle a la 1 la 2 vamos a ver si hay operaciones vamos a ver si tengo regiones derivadas hombre pues genial tengo la unión la intersección la diferencia muy bien voy a llamarlo región 3 no ne por ejemplo entre rek1 y reining 2 bueno vamos a dibujado a ver si es verdad Bastante bonito Incluso podría haber Hecho aquí Pero en este Si queda bonito Quizás en algún momento En alguna asignatura os lleguen a hablar de elementos finitos Quizás En matemáticas O en alguna asignatura De simulación Si tenéis la suerte Y el interés en eso Porque esto es resolución numérica Simular cosas Entonces os contarán quizás en ese momento Que hay métodos que se llaman de métodos En diferencias finitas En elementos finitos Bueno, lo que estáis viendo ahí ¿No veis la malla? Los triángulos, la triangulación Esos son los elementos finitos En los cuales está dividiendo el problema Por defecto en esos Y eso lo hace automáticamente en matemática Hay formas de decirle, orientarle Como lo quieres Pero es bonito, ¿eh? Como, muy bonito Con eso ya os he contado Quizás otra cosa nueva ¿Veis ya lo de Dirichlet? Lo de Neumann Y lo de elementos finitos O sea, ¿alguno que ya estéis más por arriba Os han hablado de elementos finitos En alguna asignatura? ¿Eh? En métodos matemáticos, ¿no? O alguna cosa de esas La resolución numérica De modo que es eso Vale Bueno, ya tengo la región Estupendo Pues vamos a usarla Tengo que resolver la ecuación De Poisson De Laplace Viene de Solvay La ecuación Lo que ¿Cuál es la incógnita? Y decirle Pues, ah, mira Aquí tenéis Resuelve Las ecuaciones En derivadas parciales Sobre una región Anda, aquí tengo Sobre una región Todavía más Porque en una región rectangular Eso está chupado Lo bonito es en una región Que es como la nuestra Ya veréis Cómo merece la pena Definir la región Para usarlo de manera muy fácil La ecuación La incógnita Y la región Los puntos donde quiera resolver Vamos allá ¿Cuál es La 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 ecuación No dice La placiana Ojo, la derivada parcial segunda Podría escribir Derivada parcial segunda Más derivada parcial segunda Pero siempre queda más bonito Si logro un signo Que me lo dé Vamos a ver si hay la placiana En inglés, claro Hombre, qué bien Hay un la placiana E incluso Anda, me está diciendo Que yo lo puedo escribir muy bonito Si os gusta Con los signos, ¿no? Si no Podrías utilizarla Directamente El nombre de la función Escape Del 2 Ya tengo ahí ¿Qué nombre le voy a dar Al potencial? Fee Vosotros ponéis el nombre Que os salga de las narices Naturalmente Es una función Que depende de X y de Y Y lo único Que le tengo que decir es ¿Cómo se llama? A ver, algún ejemplo Por aquí Ah, sí, aquí lo tenéis Por ejemplo En la placiana De la función X al cuadrado Pues entonces Le das la función En tres dimensiones X y Z Cartesianas Y ya está En cartesiana Se puede escribir así Si fuese Otro tipo de coordenadas No me queda más remedio Que utilizar el nombre De la función O Poner las derivadas Con la función derivada Que eso también es La derivada Para que veáis La derivada sería Eso sería La derivada parcial Segunda de fi Con respecto a X dos veces Pero queda más ¿No? Entonces tendría Más Eso sería La placiana En dos dimensiones O sea Que puedo escribir Esto si queréis Si escribo Eso ahí Es lo mismo Que tengo arriba ¿Está claro O no? ¿Sí o no? ¿Cómo se ponía El fi? Utiliza otro nombre Si no Escape P-H-Scape Cuando Fijaos que cuando Os he dicho Poned el nombre Que queráis Haceros la vida Haceos la vida Lo más fácil posible Vosotros mismos Pero ahí ya noto Que es Cualquier cosa Que escriba yo Estoy seguro De que Si escribo Los alumnos No piensan En nada Cuando estoy grabando No voy a decir Una burrada ¿No? Están pensando En lo que van a hacer Luego Estoy seguro De que estaríais Escribiendo eso Vosotros en vuestra pantalla Manda narices Bueno No sé si se ha entendido Lo que quiero decir Que hay Diferentes formas De poder escribir Lo mismo Que es la derivada Parcial segunda Pero yo creo Que queda más bonito Así ¿No? Hay algo de esta expresión Que no Es bastante parecido A lo que escribió Un mamá Es una ecuación Igual ¿Igual a qué? ¿Cuál era la ecuación De Laplace? Cero Claro Bien cero Ya tengo la ecuación Pero ahora Tengo que decirle Cuáles son las condiciones De contorno Amigo Ahí es donde Hombre Para el cuadrado Está chupado Para el círculo No está tan chupado Pero en matemática También es Relativamente sencillo Fijaos Si uno quisiese Hacerlo ahora A mano Las condiciones Ya no es tan sencillo Voy a ponerlo aquí abajo He dicho que se llaman Condiciones Dirichlet Entonces Vamos a irnos aquí Para que veáis En N de Sol Me lo va a poner también Fijaos Condiciones De contorno Se pueden especificar Usando La condición Dirichlet O la condición Neumann Como la que quiero Por el lado de Dirichlet Pues Dirichlet Acanto ¿Qué es? Pues nada Darle el valor De la función Pues en los bordes Vamos a ver Cómo lo tengo que usar Es simplemente Una función Que le tengo que decir La ecuación Que va a ser válida En el borde ¿En qué puntos del borde Viene dado por la condición? ¿Qué valores? A ver si entendéis ¿Qué valores De la función Va a tener En ciertas zonas Del borde Entonces ¿En qué puntos del borde? Habrá que decírselo De alguna manera Lo mejor es mirar Un ejemplo ¿No? Fijaos Anda la mar Si es la ecuación De Laplace La condición Dirichlet Primero ¿Qué valor? Le voy a decir Que el valor Que el valor De la función U Que depende de X y de Y Va a ser igual Al seno de X por Y ¿En qué puntos? En todos los puntos Del borde La región Es un disco Así de simple Bueno Voy a aplicarlo A la mía ¿Qué he dicho? Menos uno ¿No? Para el disco O sea Para el borde Interno Pues nada Fin De X y Igual Igual A menos uno Coma ¿En qué puntos Del borde? ¿Qué condiciones? Pues que Anda Ahora tengo que ver ¿Cómo son los puntos En esa circunferencia? ¿Cuáles son los puntos De esa circunferencia? Uno dice X cuadrado Más Y cuadrado Igual a 0.25 Al cuadrado No Porque está centrado En 0.5 Es decir Que será X menos 0.5 Al cuadrado Más Y Cuadrado Igual Igual a 0.25 ¿No? Al cuadrado Z A ver si entendéis Lo que explico Lo digo El valor Que va a tener En puntos Del borde Potencial va a ser Menos uno Pero ¿En qué puntos? Yo no he dicho En todos Si fuese en todos Simplemente pondría Aquí true ¿Verdad? En todos los puntos Del borde Pero únicamente va a ser En aquellos puntos Del límite Del borde Que para los cuales Esta condición Sea verdad ¿Cuáles son? Solamente va a ser Verdad Para los puntos De la circunferencia Del borde interno ¿Se entiende? También podría haber puesto Con los de ayer Estuve jugando un poco más Haber puesto aquí Por ejemplo Menor O igual Que 0.3 Al cuadrado Claro Son los puntos Del borde Para los cuales Se cumple Que eso es verdad Eso estaría dentro Por lo tanto también O sea que hay Diferentes maneras De poderlo hacer Bien Pero esto solo es Para una parte del borde Necesito en todos los puntos Ahora me Queda para el cuadrado Bueno Pues vamos a ver Para el cuadrado Que es lo que podemos hacer Una forma posible Tiene que ser 1 Bueno Vamos a ver Cuando x es igual a menos 1 Cuando x es igual a más 1 Cuando y es igual a menos 1 Cuando y es igual a más 1 Esos son puntos Del borde externo Pero eso es solo 1 Una parte Es decir Tiene que ser Ahí Vamos a ver Ahí podría repetir Dirichlet condition Podría poner 4 de ellos O ponerlo todo dentro de ¿Entendéis? Podría poner 4 O bien Podría poner en una sola Que se cumpla O bien esta O bien otra O bien otra O bien otra Es decir que no es O sino I O digo no es I sino O Vamos a ver Cómo puedo escribir yo Esa O Or Es una función Es una función lógica En programación Entonces O bien una condición O bien otra O bien otra O lo podría haber puesto Para que veáis que todos son Podría haber puesto Es lo mismo Simplemente el signo Todo en matemática Son funciones A ver si Lo mismo que en la placia No es una función Corchete También Esa función lógica La puedo escribir Explícitamente de esa manera Con el nombre de la función Vaya Sorpresa que Que sea O Vale Antes había dicho La región la podía definir No me dijisteis nada La podía definir Con la fórmula O bien de Geométricamente Con las figuras ¿Cómo podía haber definido Esta región Con las fórmulas? Que lo veáis así Muy rápidamente 4 Igual ¿Qué condiciones Cumple Todos los puntos Que se encuentran En esa zona? Que sea Me voy a aprovechar De todos Que sea Mayor o igual Y que X Que X sea Esa es La impresión Este Ant Ant Es I Que se cumpla una Que se cumpla otra Que se cumpla otra Menos uno Bien Uy ¿Por qué lo he escrito yo aquí? Jopelines De hecho Esto lo tenía que haber Escrito aquí arriba Aquí abajo Ay Madre mía ¿Qué es eso? He visto Puedo definirlo Con figuras geométricas Sencillas O naturalmente Con las fórmulas Correspondientes Que antes lo dije Y no lo hice Y no decíais Ni pi Bueno Estamos resolviendo Lo tonto Ecuación Condiciones de contorno Se acabaron Las ecuaciones ¿Cuál es la incógnita? Phi Phi de X y Valdrían las dos ¿Cuáles son las variables Independientes? X e Y Que pertenezcan Liquidado Las otras La ecuación De Laplace Con las condiciones De contorno Dirle Que le hemos Impuesto Y decirle Que la incógnita Es naturalmente La llamada Phi Y que los puntos Donde quiero Que me la resuelvas Es la región Que he definido antes Región 3 O región Región 4 De ahí Y ahora Hay que representarlo Me representáis El potencial En esa zona Del espacio Para eso le tenéis Que dar un nombre A la solución Que no habéis entendido Ahora es cuando En el momento En que yo pregunte eso Es cuando empezarán Las manos a decir Algo no me sale Pero hasta ese momento No habéis dicho Ni qué Pues No habéis dicho Que le hagas Yo Lame